Ya, chico, usted siempre tan alta y yo siempre tan baja. Es efecto de cámara, el señor del camarógrafo está haciendo algo para que yo parezca de 6 pies 7, pero no. Yo solo mido 2 metros 4, que es lo mismo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo por acá en la Musa, en la Black Carver aquí en Miami? ¿Y cómo te sientes con todos tus compañeros escritores de la música latina? No, increíble, me acabo de encontrar, no solo con escritores, me acabo de encontrar con el alcalde de mi ciudad, con un montón de gente, imagínate, que nos conocemos de hace años y muy bonito compartir con todos. Porque la música, yo creo que eso es lo que hace, une diferentes nacionalidades, diferentes partes del planeta, te las pone emocionadas con alegría. Cuéntanos, ¿cuándo vas a visitar Nueva York o New Jersey? Bueno, tú sabes que allá hay mucha gente de mi tierra, así que espero ir pronto. Acabo de sacar mi sexta producción musical, que se titula El Mismísimo. Y acabo de sacar, bueno, una canción romántica que se llama Amor Imposible, y también una más alegre, que se llama Yo Soy Guayaco, porque acaban de pasar las fiestas de Guayaquil, de mi ciudad. Las octubrinas. Las octubrinas, la man sabe. Bueno, entonces, ¿vamos a esperar muy pronto una gira por todos los Estados Unidos? Por supuesto que sí, aquí estamos de la mano de Leida Álvarez, mi publicista, venezolana, pero ya es guayaquileña, ecuatoriana ya. Y muy contentos de estar aquí, bueno, haciendo música. Me alegra mucho. Me alegra mucho, porque quién sabe, después de unos poquitos años estarán dentro de los Estados Unidos. Bueno, Dios quiera que sí, vamos a seguir componiendo y haciendo música para que la gente la disfrute. Muchas gracias, me ha podido disfrutar de eso. Aquí estamos, aquí estamos, con fuerza y con altura. Gracias.